Ahora vamos a conocer la historia de Edgar Pérez de Texas, él y su hermano gemelo se probaron en las visorías de El Paso, pero solo Edgar llegó a la final. Para contarnos más de él, le doy la bienvenida a nuestro compañero Copan Álvarez que viajó hasta El Paso para contarnos su historia. Así es, esta es realmente, Ana, una verdadera historia de amor, porque a pesar de las dificultades y los problemas familiares que ya los vamos a conocer, Edgar ha mantenido el amor por el fútbol y eso lo mantiene vivo. Escuchemos y veamos esta historia. Edgar Pérez, al igual que todos los deportistas, ha sufrido mucho para llegar a donde está. De familia mexicana, Edgar creció amando el fútbol y luego de asistir a tres visorías, esta vez clasificó al sueño Alianza en la ciudad que lo vio nacer, El Paso, Texas. ¿Cuándo nació esta pasión por el fútbol? Pues desde que estábamos chiquitos, desde que estaba chiquito jugaba, pero ya, o sea, nunca en un equipo así de, como en una liga, como quien dice, ya cuando empezó a jugar en la liga tenía como 10 años, 9 años. El fútbol, al igual que la vida, está llena de sorpresas. Para Edgar y su familia todo cambió cuando, desafortunadamente, en el 2009, muere su padre y deportan a su madre a Ciudad Juárez, México. Sin embargo, el respaldo de una madre no tiene fronteras. Fue difícil para ti dejarlos a tus hijos allá, tener a Edgar allá lejos, lejos de ti. Sí, claro, fue muy difícil y pues pesado para mí porque yo siempre los llevaba a la escuela, las prácticas, las juntas, todo eso. Pero sé que fue lo que hice porque ellos estuvieran bien. ¿Cómo fue ese momento para ti y tus hermanos, que son los menores, tú que eres el mayor? Pues doloroso. Digo... Era todo, o sea, estábamos bien, nos sentíamos felices, siempre nos apoyaba y todo y pues, cuando se fue pues nos dejó un vacío. Yo siendo el mayor a veces pienso que como que, como que tengo responsabilidad, pues ser el mayor, que necesito guiarlos por un buen camino, que sí se puede. Hay veces que están llorando y no puedo llorar. Digo, no, pues tengo que ser en el fuerte o algo. Pero pues dentro, por dentro me estoy quebrando. ¿Cómo les afectó a ustedes eso? Pues mucho, bastante, porque pues él era la cabeza de la familia, ¿verdad? Él era el que nos sacaba adelante y todo. ¿Cómo es la relación de lejos así con tu madre? Pues digo, se extraña porque no la veo tanto. No es como antes que la vea todos los días, vea, y así, pues que vivíamos juntos. Pero pues, bien, pues teníamos buena comunicación en lo que por teléfono hablábamos, mandábamos mensajes y así. Hoy por hoy, Edgar vive en el paso con su abuela paterna Graciela, la cual ha sido figura clave en el desarrollo de este joven futbolista. ¿Se ve reflejado en su hijo cuando usted mira a sus nietos? Sí, sí. Lo veo y como a él le gustaba jugar y a ellos también, pues, si él estuviera, pues se sentiría orgulloso de ellos. Me he agradecido con ella, porque desde que falleció mi papá, pues siempre a mi mamá la aportaron y siempre ha estado aquí por nosotros. Nos ha dado el apoyo de siempre, o sea, para ir a la escuela, siempre estoy con nosotros, que vamos a registrarlos, ahí está ella. Que coman, porque nunca nos ha faltado comida, gracias a Dios, nunca. Siempre ha estado ahí, nos ha dado todo lo que tenemos ahorita, como quien dice. Ha sido un gran apoyo. Edgar no es el único futbolista en la familia. Su hermano gemelo, Edwin, también ha participado en Alianza de Fútbol. Para ambos, el sueño de jugar profesionalmente el deporte que tanto le gustaba a su padre es la gran meta a seguir, sea donde sea. Es un sueño para mí y para su papá. A su padre le gustaba mucho el fútbol. Y yo pienso que desde donde él está, está muy orgulloso. Yo creo que si un jugador de América le estuviera orgulloso de mí. Y digo, no importa, en cualquier equipo, si yo jugaría, mientras jugara, no le estuviera orgulloso, ¿verdad? Pero creo que en América le estuviera súper feliz. Estamos contentos de reportar que Edgar recibió tres invitaciones de prueba. Hablamos con él después de que él recibió las invitaciones. Pues de esas tres invitaciones me siento contento. Digo, cualquiera de las tres es una oportunidad para hacer lo que me gusta. La mejor herencia que pudo haber obtenido Edgar de su padre es justamente el amor por el fútbol. Y esto lo mantiene con la esperanza de seguir viviendo y tener la ilusión de jugar alguna vez profesionalmente. Una historia definitivamente de perseverancia y que el fútbol cambia vidas. Gracias, Copán. Ahora regresamos contigo, Karim.